Ok, ven, ¿me escuchas aquí? Te escucho, te escucho Espera, lo que pasa Es que yo tenía un león Se comió un jabón Y ahora Espuma ¿Por qué se va? Se va a saber los terrenos Le falta uno, ¿no? Sí, falta Chao, no puedo más con esto No puedo más con esto